¿Hay hijos de puta del sombrero y también hay hijas de puta o no? Sí, hay hijas de puta. ¿Quiénes son peores, ellas o ellos? Ellas siempre. Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué son ellas peores? ¿Porque son las que dominan el mundo? ¿Y por qué ellos creen que son los que lo dominan? Porque los engañamos muy bien. ¿Y tú cómo los engañas? Yo no engaño mucho, pero me va bastante mal, te digo. Me iría mucho mejor si engañara mucho más. Soy demasiado ingenua, me iría mucho mejor de la otra forma. Pero tengo una educación, unos valores que no me permiten ser de otra forma. Me cuesta. No engaño mucho. Tus compañeros no han querido desvelar prácticamente nada de la función. Por no decir nada. Pero a mí sí me gustaría que me desvelases algo, ¿no? Sobre todo que me convenzas para que yo venga a ver la función. Y no solamente con tus ojos. Yo creo que lo más importante de esta función es que muchos personajes se transforman. Creo que eso es lo más importante y lo más ético que muestra la función. Es por eso que yo hago esta función, al menos. Entonces, creo que es importante cómo se van modificando los personajes. ¿Son personajes vampíricos que terminan chupando la sangre o terminan quitando la vida? Yo creo que ninguna de las dos cosas. Creo que muchos de ellos, no todos, reflexionan y maduran y aprenden cosas. Aprenden que el amor es... hay que currárselo un poco más. Lo mismo que la amistad, ¿no? El amor en todos sus aspectos. Imagino que cuando te llega esta función a tus manos, posiblemente, dado que creo que en estos momentos sigue siendo un éxito en Buenos Aires, quizás para ti viene como una especie de regalo, ¿no? Caído del cielo. Sí. Cuéntanos el porqué. Bueno, es un regalo fundamentalmente porque hace dos años que estoy en Madrid y es lo primero que voy a hacer a nivel profesional. y para mí fue muy difícil. Ya tenía una carrera hecha en Buenos Aires. Me vine en pareja, un poco acompañando a mi expareja, que es actor, argentino también. Y aquí nos separamos y, bueno, yo me quedé porque me enamoré de Madrid, básicamente. Y... pero bueno, me costó y me cuesta adaptarme a nivel laboral, más que nada. Siempre que digo que uno que viaja siempre solamente tiene que viajar con la maleta, porque lo demás lo termina perdiendo siempre en el camino. ¿Suceden estas cosas en la función? Sí. Creo que mi personaje en la función, que es argentina, uno de los motivos por lo que le pasa, todas las cosas que le pasan, es porque no termina de adaptarse a esta sociedad. Creo que eso es un... es algo que yo pienso. Y el público que venga a ver, el hijo de puta del sombrero, ¿qué es lo que no va a perder y qué es con lo que se va a encontrar? ¿Qué es lo que no va a perder? ¿La autoestima? ¿La confianza? ¿La seguridad? Creo que eso va a perder un poco el público. ¿Vais a ser un espejo para la sociedad que venga a veros? Para muchas personas sí. Y para otras creo que muchas de las cosas que se muestran son cosas que no se muestran en general. O sea, las cosas que se ven en esta función, que es lo que a mí me interesa también en el teatro, son cosas que en la vida se ocultan mucho. Entonces está bueno ver cómo funciona la intimidad de estas parejas, de todo lo que ocurre. Gracias.